Música Le agradezco al profesor Fidel Chávez recordar ese primer libro mío La contemplación y la fiesta que me ganó muchas lectoras porque era muy fácil dedicarlo a la lectora XX a quien contemplar es una fiesta ¿verdad? Va de sí en su propio título Ese título se lo debo a Octavio Paz quien escribe, menciona algo sobre la literatura y habla de la fiesta y la contemplación de esa manera, yo le di la vuelta al título y llamé La contemplación y la fiesta a ese libro y pienso que hasta ahora, más o menos, es una definición del trabajo crítico del lector contemplar y tratar de crear una fiesta de la inteligencia, del diálogo en los textos literarios Ahora nos toca hablar de Cervantes y Sor Juana Qué alegría de hablar de estos dos grandes escritores, ¿verdad? Los separa 50 años Sor Juana nace 50 años después de que muere Cervantes pero es probable que ella haya leído a Cervantes, por lo menos el Quijote es casi seguro y son una continuidad maravillosa, diríamos, que es lo literario y sobre eso les diré algunas observaciones El tercer centenario de la publicación de la primera parte del Quijote se caracterizó por la extraordinaria lectura documental de la novela Se celebró el Quijote, estamos hablando de 1905 como documento empírico de su época a la que puntualmente retrataba las clases sociales y sus diferencias la pobreza y sus penurias la vida marginal y su precariedad En una monografía titulada Estado Social que refleja el Quijote premiada por la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas con motivo de ese centenario Julio, Puyol y Alonso cotejó aquellos calamitosos tiempos y concluyó revelando la perspectiva de su lectura que la situación no difería demasiado del presente español A comienzos del siglo XX la perpetuidad del Quijote era evidentemente su actualidad En este cuarto centenario hemos privilegiado el carácter universal de la novela seguramente desde el presente ya no de España sino del español sin fronteras Cervantes mismo había anticipado la lectura de su novela como una avanzada de la lengua española cuando en su dedicatoria al conde de Lemos le cuenta, no sin humor que el emperador de la China, le dice le había escrito a Cervantes una carta suplicándole le enviase la segunda parte y dice porque quería fundar un colegio donde se leyese lengua castellana y quería que el libro que se leyese fuese el de la historia de Don Quijote juntamente con esto me decía que fuese yo a ser el rector de tal colegio esta es una broma de Cervantes naturalmente se imagina a los chinos leyendo en español el Quijote y a él por fin con un trabajo formal por eso mismo no creemos hoy que sea preciso defender las raíces clásicas cristianas o castellanas de la novela contra sus filiaciones italianas o bizantinas nuestra lectura del Quijote se ha hecho más cervantina más creativa ideológica y hemos aprendido a incorporar sus dilemas de afincamiento crítico su locación su pertenencia pero también su capacidad de apropiar otros discursos su horizonte mayor desde el romance griego y la novela bizantina hasta la pastoril italiana y también la crónica de indias además claro de la experiencia de Cervantes probablemente lingüística además de cultural como cautivo en Argelia ante la casi obsesiva definición española del Quijote a partir de lo que es y lo que no es hoy creemos que siempre es más y que seguramente mañana será otra cosa Don Quijote en primer lugar es el canon de la salud de la lectura nunca la lectura ha sido más cuerda que en esta historia de la locura española que es creer en una sola lectura aunque a poco que leemos vemos que ni siquiera Don Loco como se le llama en la segunda parte está tan loco gracias a que es capaz de leerse a sí mismo como recuerdan ustedes cuando visita Barcelona ve la imprenta donde se ha impreso el Quijote es como si se encontraran con sus propios orígenes como un hijo de la imprenta se dice que Felipe II una vez estaba en el escorial y vio por la ventana que alguien que pasaba leyendo un libro se reía y dijo ese joven o está loco o está leyendo el Quijote en este trabajo quisiera proponerles que uno de los horizontes constitutivos de la obra Cervantina es Atlántico tanto como desde la otra orilla desde España lo es la poesía de Sor Juana Inés de la Cruz Cervantes hizo de las Indias algo más que un tema histórico de ida y vuelta de modo que la cartografía de ese horizonte que entendió como una extensión creativa de España no se agota en un repertorio de referencias personajes o motivos la intensa curiosidad de Cervantes por las Indias los indianos los escritores americanos la crónica histórica y la poesía heroica así como por las obras del inca Garcilaso de la Vega y de Arcilla todavía no está suficientemente documentada nos falta leer ese interés de Cervantes como parte del espacio de alteridades que su obra propiciaba y en el cual esa obra crecía no sólo desde la ironía crítica de la actualidad sino desde la visión de lugares históricos interpuestos hechos complementarios en la novela el sistema de esos espacios alternos presupone la diversidad de la creatividad humana y su distinta racionalidad civil el manuscrito del Quijote recordemos se hace traducir del árabe la carta del emperador de la china requiere de un intérprete Cervantes dice en broma que el emperador le ha mandado un traductor y la novela se lee en la china remota como si fuese el abecedario de la lectura franca la literatura parece decirnos Cervantes con una sonrisa es una geografía del español aleatorio el mismo género de la novela por su indeterminación de la vida cotidiana en sus tiempos y espacios desmonta los edificios naturalizados por la ideología y el poder la diversidad cervantina además despliega espacios entrecruzados por personajes trasumantes en un imaginario itinerante se puede decir que el Quijote es un viaje permanente algunos ingleses piensan que es una guía sobre qué mal se duerme y come en las fondas españolas la figura que ese trayecto traza está hecha por lo menos de dos movimientos o desplazamientos personajes desdoblados dobles interpretaciones caminos de razón y de locura lecciones de verdad y de apariencia siempre en tensión y alteridad pero también en canje y suplantación esa dinámica del relato construye un modelo narrativo que ya no se debe a los orígenes de la novela sino a su despliegue venidero en la literatura allí donde se abre como fuerza innovadora porque se trata tanto de una argumentación antitética y una figuración analógica donde la composición supone términos opuestos que se asemejan o similares que se oponen esa figura creo yo es una hipótesis barroca en su edición de los ensayos de Emilio Orozco Díaz Cervantes y la novela del barroco José Lara Garrido había refutado las aseveraciones de Américo Castro contra la lectura del Quijote desde el barroco o el manierismo así como la negativa de Américo Castro a situarla en un contexto europeo o internacional es irónico que este gran crítico Castro iniciador de la crítica que podríamos llamar deconstructiva de la lectura más bien tradicional museológica del Quijote y que había abierto la posibilidad de nuevas lecturas de la obra Cervantina optase por nociones de una metafísica local perdió de vista precisamente el espacio privilegiado por la sobrevivencia de los conversos las ínsulas extrañas abundantes y baratarias las indias Cervantes siempre menciona al nuevo mundo o América como las indias es curioso que no use el otro término quizás revelan eso una especie de arcaísmo nominativo de los indianos Castro se limitó a registrar la connotación despectiva o envidiosa del término tratándose más bien de uno de los nuevos nombres de la conflictividad española la atlántica cuya forma abierta es barroca y cuya historia interior quiere ser moderna por su lado con toda su capacidad de atención a las fuentes no españolas de Cervantes el mismo Orozco en sus trabajos sobre el barroco cervantino no es inquietado nunca por la otra orilla del barroco la americana pero el gabinete barroco estaría menguado sin la imaginería tanto artística como sensual de las indias donde irradian los frutos y frutas de la fecundidad de ultramar el barroco no existiría sin la plata el oro el tabaco el chocolate las frutas y los frutos de indias el barroco es la trama nueva del español ultramarino que retorna recargado y decorado pero también más irónico y gozoso fácil de metáforas y dado a la hipérbole el léxico americano de cervantes reverbera de sabor local menciona palabras como papagayo cacique potosina cochinilla perulero caimán zarabanda la zarabanda es una música que le gustaba mucho estaba él siempre al día con la canción del verano las distintas formas del concepto de la abundancia que se traslada del italiano al español con el descubrimiento de américa recorren la obra de cervantes es el modelo de representación americano como gestación de la mezcla como un refugio de pobres generosos llama a las indias en su comedia la española inglesa con figura contradictoria esto es barroca cervantes lo sabemos se imaginó como indiano a sí mismo dos veces o sea quiso dos veces ir a indias en el memorial que presentó al consejo de indias el 21 de mayo de 1590 luego de enumerar sus servicios al rey servicios de militar que no dejan de incluir sus penurias como cautivo pide un puesto en indias parece que cervantes estaba muy atento a los avisos que salían como avisos económicos sobre los puestos vacantes en indias porque claro quería trabajar en indias no tenía buen trabajo en españa y la pasaba muy mal entonces un día encontró cuatro avisos y dice en su carta pide y suplica humildemente cuanto puede a vuestra majestad sea servido de hacerle merced de un oficio en las indias de los tres o cuatro que al presente están vacos que es el uno la contaduría del nuevo reino de granada o la gobernación de la provincia de soconusco en guatemala o contador de las galeras de cartagena o corregidor de la ciudad de la paz cervantes quería unos grandes puestos son en efecto grandes puestos dos de ellos a cargo de las finanzas o los impuestos de zonas muy ricas los otros dos a cargo de la administración de una provincia feraz y del paso de la flota de tierra firme en un puerto de los mayores cartagena la flota era la que llevaba el quinto real la quinta parte de todo el oro que se encontraba iba para el rey y una vez lo tomó drake son nombres que llevan la promesa de la abundancia americana el reino de nueva granada de donde la quinina llenará la real botica la provincia de soconusco valle famoso por su cacao fruto del chocolate cartagena de indias por donde pasa la flota real llevando el quinto al rey y la paz en el alto perú que ha hecho repetir a cervantes el nombre de potosí o pirú como términos de la abundancia pero el consejo de indias responde con una sentencia magra y burocrática en el texto en el documento está escrito a mano la respuesta del consejo de indias busque por acá en que se le haga merced o sea búsquese un puesto en algún lugar de la mancha mancha viene de matcha lugar árido y seco en árabe lo que llama la atención es la prontitud de la negativa al pedido de cervantes quince días luego de que cervantes firmara el memorial lo han explicado los biógrafos aduciendo lo desproporcionado de su pedido su carencia de padrinos en el consejo real su familia de cristianos nuevos o conversos era de origen judío aunque para la fecha siglo XVII uno creería que todos los cristianos son ya viejos salvo los indígenas de América Luis Astrana Marín el gran biógrafo de cervantes adelantó una explicación más cierta esos cargos y hasta cargos más modestos estaban a la venta y requerían compensaciones del postulante cervantes era muy pobre nunca podría haber pagado a las cortes lo que costaban esos puestos cervantes solo tenía méritos y entre los mayores sus sacrificios más bien hay unanimidad en la conclusión en la conclusión de los biógrafos y los críticos si cervantes hubiese marchado a indias no habría escrito el Quijote hasta un biógrafo tan sobrio como Jean Canavaggio concluye cito uno puede difícilmente imaginar a don Quijote y Sancho saliendo al mundo bajo los cielos de Colombia y Guatemala hay que decir que el clima del valle del Soconuscu es fresco y benéfico y que la gente no duerme en Cartagena para ver el amanecer caribeño del mundo al menos según García Marca se parecían en verdad más sacerdeña estos lugares americanos que a los poblachones manchegos pero lo irónico de esta conclusión que haría sonreír a Cervantes es la afirmación que implica es gracias a la cárcel que nació don Quijote y claro lo que se podría decir es si Cervantes hubiera ido a Indias no habría ido a la cárcel porque en la cárcel empezó a escribir si España le ofrecía con paradoja barroca la libertad de la escritura en el espacio de la prisión América anunciaba un barroco de los sentidos y un horizonte sin fronteras lo vio primero Edmundo O'Gorman en la invención de América Colón navegó entre islas que creyó las Indias mientras que Vespucho le dio la vuelta al continente que empezó a partir de él a ser un nuevo mundo y concluyó después John Elliot cito América le dio a Europa espacio en el sentido más amplio de esa palabra espacio que dominar espacio donde experimentar y espacio que transformar de acuerdo a sus deseos a lo cual hay que añadir el espacio barroco hecho de expansión y desdoblamiento allí donde se configuran el placer del artificio montajes y figuraciones y el pleno estilo de las resoluciones la hibridez de la mezcla la textura del relato Jorge Campos en su provechoso balance presencia de América en la obra de Cervantes observó que el crecimiento del correlato americano en la obra de Cervantes referencial temático imaginativo culmina en la libertad del Persiles justamente esa novela póstuma elabora sus lugares imaginarios en el espacio pleno no de la novela bizantina cuyos artificios aprovechó hasta transformarlos sino en el espacio figurativo del barroco atlántico donde se interpolan libres ya de la geografía normativa las persuasiones utópicas del linaje humanista con las aventuras de la crónica de Indias empezando por los comentarios del inca Garcilaso de la Vega lo ha estudiado con precisión Diana de Armas Wilson en su libro Cervantes la novela y el nuevo mundo refutando de paso el antiutopismo de Maraval y demostrando la hibridez la heteroglosia y la heterotopía en la narración de Cervantes conviene terminar con un lugar común ocioso de la crítica y advertir que Cervantes es el escritor español más atraído por el nuevo mundo Jorge Campos comprobó que la zarabanda es citada en siete de las obras de Cervantes en el celoso extremeño nos dice que ese baile mestizo es reciente en España se ve que nuestro autor andaba al día con la música popular esas danzas criollas y negroides deben haberle revelado el placer de la mezcla me imagino a Cervantes caminando por la calle de Huertas tarareando una zarabanda de moda que debe haberle calentado el corazón esas danzas criollas y negroides deben haberle revelado el placer de la mezcla zarabanda zambapalo chacona son nombres mixtos mestizos híbridos que cita Cervantes en el celoso extremeño viene su definición barroca de las indias como una heterotopía como un espacio sumado como un espacio de espacios sumados en tensión cito viéndose pues tan falto de dineros y aún con muchos amigos se acogió al remedio a que otros muchos perdidos en aquella ciudad se acogen que es el pasarse a las indias refugio y amparo de los desesperados de España iglesia de los alzados salvoconducto de los homicidas pala y cubierta de los jugadores a quien llaman ciertos los peritos en el arte añagaza general de mujeres libres engaño común de muchos y remedio particular de pocos no es un espacio controlado por los poderes jerárquicos ni sobre codificado por los prejuicios sino en proceso abierto y fluido eximido de sanciones donde la fortuna está siempre en juego en el rufián dichoso esta hipótesis barroca tiene su temprana definición poética un personaje alegórico llamado comedia le cuenta a otro personaje llamado curiosidad que en Sevilla se había cito representado con arte la vida de un joven loco el cual luego de su conversión ejercía de fraile en México pero habiendo dicho Cervantes que estaba ahora en Sevilla comedia afirma luego que está aquí en México adonde el discurso ahora nos trajo aquí por el aire y explica esta licencia retórica como una figura autorreferencial cito a México y Sevilla es juntado en un instante surciendo con la primera esta y la tercera parte o sea esta parte que estamos en la comedia y la tercera parte de la comedia lo cual quiere decir que el arte más nuevo de hacer comedias es reunir en el tiempo del discurso las dos orillas del idioma Sevilla y México gracias al teatro que hace de su artificio referencial una metáfora la narración el argumento que comedia explica se torna sintaxis barroca los espacios se interpolan como es significaciones surciendo remite a la textualidad juntar las dos ciudades es hacer un plegado tramar las partes del relato las ciudades se han hecho tejido texto medio siglo después en México Sor Juan Inés de la Cruz elaboró emblemas y alegorías de estas rutas e intercambios no desde la cárcel pero sí desde el convento en el espacio barroco del deseo capaz de construir en el discurso viajes de transposición salvadora se vio Sor Juana a sí misma en la otra orilla a los pies de la duquesa de Aveiro gran dama portuguesa y española lectora suya y patrona de misiones mexicanas tiene mucha relación con México por el padre Quino a quien apoyó en sus misiones a diferencia de Cervantes que prodigó las súplicas al conde de Lemos en vano conde de Lemos se suponía que era su benefactor Sor Juana fue protegida desde muy joven por el poder colonial como sabemos bien los virreyes de la nueva España el marqués de Macera y su mujer atraídos por su pronta fama e ingenio llevaron a su corte a Juana Ramírez de Asbaje cuya condición de hija natural y de familia pobre tanto como su dominante vocación literaria le vedaban el matrimonio y la destinaban a la clausura los siguientes virreyes el marqués de la laguna y la condesa de paredes fueron tan devotos como protectores Sor Juana de haber quedado desprotegida cuando ellos regresaron a España el hecho es que su romance a la duquesa de Aveiro se llama aplaude lo mismo que la fama en la sabiduría sin par de la señora María de Guadalupe al encastre la única maravilla de nuestro siglo el hecho es que su romance a la duquesa de Aveiro es una loa encendida cuya hipérbole agota el repertorio encomiástico la llama alto honor del Portugal Venus del mar Lusitano primogénita de Apolo presidenta del Parnaso clara civila española hecho el elogio el sujeto requiere legitimidad y dice desinteresada os busco porque cito ahora un fragmento del romance es curioso que este romance no ha sido nunca estudiado por la crítica salvo un pequeño ensayo por allí yo no he de menester de vos le dice la duquesa que vuestro favor me alcance favores en el consejo ni amparo en los tribunales o sea yo no estoy pidiendo que me ayudes en el consejo ni en los tribunales ni que acomodéis mis deudos ni que amparéis mi linaje ni que mi alimento sean vuestras liberalidades que yo señora nací en la América abundante compatriota del oro paisana de los metales adonde el común sustento se da casi tan de balde que en ninguna parte más se ostenta la tierra madre una gran metáfora de la abundancia verdad hay que decir que Sor Juana sin embargo no inventa este lugar de las minas como venas del cuerpo de la naturaleza de donde se extraen las riquezas es una especie de lugar común retórico del barroco sigue ella Europa mejor lo diga pues que tanto pues que ha tanto lo que insaciable de sus abundantes venas de sangre a los minerales de las venas de América la fuerza de persuasión la fuerza de la persuasión se despliega con sus evidencias la serie de negaciones afirma su independencia libre de la suerte mundana de los infortunados que sobreviven Cervantes el primero entre el consejo de indias y los tribunales arbitrarios la abundancia se reitera esta vez desde su orilla americana con tropos europeos pero siempre como lección de equivalencias y similes las riquezas son muchas y del cuerpo materno los metales extraídos por Europa aquí el nombre genérico excusa lo peninsular son un discurso paralelo que bien puede anteceder al ingenio poético americano no menos abundante y barroco pero hay más siendo monja alega ella en la nave de la religión no requiere riquezas sino que requiere de humildad ese contrapeso dice y de pronto como cuando Cervantes hablaba de México Sor Juana al hablar de España se pregunta por el discurso mismo y dice pero adonde de mi patria la dulce afición me hace remontarme del asunto y del intento alejarme vuelva otra vez gran señora el discurso a recobrarse y del hilo del discurso los dos rotos cabos ate si en la pieza de Cervantes hablaba la comedia en el romance de Sor Juana habla la retórica postulan la misma hipótesis entre una y otra orilla entre América y España la poesía requiere aproximar los espacios en el hilo del habla y tramar las partes en el emblema de un discurso anudado entre ambas España el asunto y el intento por fin se declaran cito digo pues que no es mi intento señora más que postrarme a vuestras plantas que beso a pesar de tantos mares extraordinario despliegue del escenario barroco lo que les ama Lima llamó la criolla cortesanía en el cual Sor Juana se representa a sí misma a los pies de la grande duquesa de Aveiro poeta y amiga de las poetas y parienta además de la condesa de Paredes su protectora de México que está ahora en España en Sevilla Méndez Plancarte por esa alusión cree que el poema se escribió entre 1680 y 1688 o sea cercana a la crisis vital de Sor Juana cuando atacada por la autoridad religiosa se defiende maravillosamente en vano el romance se detiene en la protectora la siempre divina Lisi aquí calle mi voz que dicho su nombre no hay alabanzas capaces o sea Lisi es la marquesa pariente de la de Aveiro esto es Lisi la condesa perdón la condesa de Paredes agota los epítetos pero confirma a la retórica y ya dicho todo solo queda por desanudar los lazos y revelar al sujeto que habla confeso de admiración criatura del deseo cito con pluma en tinta no en cera en alas de papel frágil las ondas del mar no temo las pompas piso del aire maravillosa imagen metáfora metáfora barroca las pompas piso del aire y venciendo la distancia a la dichosa región llego aquí estoy a vuestros pies se ha saltado el pacífico el atlántico como si nada aquí estoy a vuestros pies por medio de estos cobardes rasgos los versos que son podatarios del afecto que en mi arde de nada puedo serviros señora porque soy nadie mas quizá por aplaudiros podré aspirar a ser alguien hacedme tan señalado favor que de aquí adelante pueda de vuestros criados en el número contarme esa es la parte final casi final del poema del romance que me hace pensar que si ella no estaba pidiendo un puesto en España como Cervantes en Indias estaba ofreciendo de alguna manera su admiración y servicio el deseo de un viaje imaginario en la geografía de la página Sor Juana se ve transpuesta en una hipérbole que excede con demasía el tópico si en la canción de Barahona de Soto la amada poseída del tropo huye con ligereza tanta cito a Barahona de Soto donde está este tópico del vuelo huye dice con ligereza tanta que por las claras ondas sin mojarse la planta pudiera de los ríos ir corriendo y encima sin fatiga del alto trigo sin doblar la espiga o sea la amada huye y huye encima de la espiga sin doblarla es una metáfora maravillosa típicamente barroca que se repite mucho en el barroco si Barahona hace esto en su romance Sor Juana prolonga la licencia poética suspendiendo lo verosímil a favor del símil cobardes rasgos llama las palabras que llevan el poder del deseo ardiente nada puedo soy nadie ser alguien el sujeto que se recusa para ser incluido a nombre del afecto termina sumiéndose sumándose a la escena soñada despierta como criatura criada entre criados de la corte de una señora de su poder y gracia extraordinario paralelo el de esta laboriosa petición de Sor Juana con la última página que había apurado Cervantes en su lecho de muerte la dedicatoria del Persiles al conde de Lemos un día antes de morir Cervantes escribe la dedicatoria del Persiles y dice en la dedicatoria ayer me dieron la extrema unción y hoy escribo esta el tiempo es breve las ansias crecen las esperanzas menguas y con todo eso llevo la vida sobre el deseo que tengo de vivir y quisiera yo ponerle coto hasta besar los pies a vuestra excelencia que podría ser fuese tanto el contento de ver a vuestra excelencia buena en España que me volviese a dar la vida pero si está decretado que la haya de perder cúmplase la voluntad de los cielos y por lo menos sepa vuestra excelencia este mi deseo y sepa que tuvo en mí un tan aficionado criado de servirle que quiso pasar aún más allá de la muerte mostrando su intención el deseo que tengo de vivir es el deseo que tengo de serviros a las puertas de la muerte Cervantes llama a las del poder otra vez en vano es notable lo muy poco que la crítica se ha ocupado del romance de Sor Juana Octavio Paz pasa por el poema a propósito del frailequino protegido de la duquesa descartándolo como otro artilugio motivado por los vínculos dice Paz que establecían también un lazo con Sor Juana protegida del virrey y su mujer apenas y debo recordar sigue Paz por otra parte la prudencia de Sor Juana su respeto a la autoridad y en fin palabra cruel pero exacta su conformismo fin de cita pero si la palabra es cruel digo yo no es justa no se puede negar la vasta poesía ornamental y de circunstancias de la monja mexicana pero tampoco incomprender sus estrategias de resistencia y su valor en un medio contrario bien visto el romance alaveiro demuestra no solo zozobra íntima sino la desproporción de causas y motivos la inteligencia de la integridad entre poderes arbitrarios no solo porque el escritor no tiene lugar social fuera del mecenazgo y la nobleza hasta el pintor Velázquez tuvo que declarar que no trabajaba con las manos sino también porque Sor Juana como arriesgada defensora del intelecto de la mujer se sabía amenazada si nos acogemos a la cronología disponible este romance que aparece en Inundación Castálida 1689 debe haber sido escrito en efecto cuando el virrey de la laguna y la condesa de paredes ya no estaban en México Sor Juana los había tenido cerca en una edad crucial de su vida y hubiese seguramente sido otra sin su protección ella sabía lo que significaba el poder ella solo tenía el poder de persuasión que no era poco y quizá buscaba en la Aveiro pariente de la paredes un poder aún mayor aquel capaz de rescatarla de su zozobra o agonía para nada exagerada porque pronto estará al centro de un debate supuestamente teológico que escondía una lucha por el poder eclesiástico del cual fue la víctima al final se deshace de su biblioteca renuncia a escribir y se hunde en la clausura muere como sabemos en 1695 llena de fama y desvalida a causa de una pestilencia que azotó el convento quizás Orjuana se equivocó esperando del poder más de lo que éste podía dar tal vez su impecable retórica era más sutil aún y el romance hablaba Lisi la hasta hace poco protectora y ahora de vuelta a Sevilla desde donde deseos del soñar despierta tendría que albergarla pero aún si las reglas conventuales eran extraordinariamente relajadas en el convento de criollas donde las reclusas más ricas se sentían muy poco recluidas la posibilidad de que el mayor poder político la recuperara en un convento metropolitano era vana o sea un exceso de deseo equivalente a la feliz suma de ciudades atlánticas en la pieza de Cervantes y al desengaño que alienta en su dedicatoria final canjear el espacio claustral que se convertiría en cárcel intelectual y pronto en silencio y tumba es una hipérbole mayúscula que sólo se podía representar desde una hipótesis barroca y un salto poético en el vacío así como hay una lectura quijotesca propuesta por el barroco cervantino hay otra hipérbole de leer más allá de la letra propuesta por el barroco sorjuanino por eso escribe en su romance cito porque suele a lo más grave la gloria de un pensamiento dar dote de agilidades a la dichosa región llego donde las señales de vuestras plantas me avisan que allí mis labios estampe de qué habla sorjuanas se refiere solamente a su deseo de servir a la gran dama el trasfondo teológico el tránsito y trance entre espacios vencidos evocan el etos dantesco méndez blancarte con llaneza muy suya anota cito a este romance anota a este romance según la fe católica los cuerpos gloriosos tendrán después de la resurrección las dotes de la impasibilidad la claridad la sutileza y la agilidad siendo por esta veloces como los espíritus sin la pesadez de la materia y sin que nada pueda obstar a sus movimientos y así en esta metáfora la gloria de un pensamiento alegre da dotes de agilidad sorjuanas para volar en un instante a Europa esta interpretación teológica de méndez para el plan cartas es interesante porque asume que sorjuanas escribe como si estuviera muerta porque sería el espíritu glorioso el que daría el salto pero ella escribe desde el deseo es muy distinto la teología evidentemente todo lo puede solo que el vuelo del deseo que las armas religiosas potencian ocurre en el tránsito del poema es en la página donde se juntan las orillas se salvan las prisiones y culmina el peregrinaje o sea sorjuanas llega de México a España en el poema que en último término la poesía sea el espacio salvado a las miserias del siglo lo demuestra el diálogo de sorjuanas con el grupo de monjas portuguesas amigas de la formidable duquesa de Aveiro tienes las monjas portuguesas habiéndola leído entran en relación con ella y le escriben elogios la mismísima duquesa de Aveiro le responde con un poema el romance petitorio sorjuanas les envía enigmas a los que llama enigmas ofrecidos a la casa del placer porque así habían bautizado estas monjas a su ámbito de quehacer literario por eso cuando publican los enigmas dice una de ellas que el libro ha pasado de la casa del respeto el convento a la casa del placer la poesía entre los lugares emblemáticos que su obra recorre juntar México y España pudo haber sido como para Cervantes la proyección de la creatividad poética en la alteridad del diálogo libre de lo sancionado Antonio Alatorre el máximo intérprete de Sor Juana en su lúcido prólogo a los enigmas subraya el valor de este entramado atlántico cito justamente para conjurar el menor peligro de atentado el libro busca real protección al solitar la licencia la casa del placer se presenta apadrinada por la casa del respeto y quien va a desconfiar de la casa del respeto salta a la vista la importancia que las monjas concedían al asunto y Sor Juana lo sabía este libro dice en el prólogo a tanto sol eleve el pensamiento de reverente afecto apadrinado el romance así es el entramado atlántico de un diálogo por resolverse su modelo realizado es pues posible vivir en la poesía y sobrevivir en un convento gracias en parte a la hermandad de las mujeres religiosas y poetas esa melancólica evidencia pudo haber endulzado sus últimos años también en una página en su ámbito barroco podríamos concluir que el ángel de la comedia cervantina y el ángel de la retórica sorjuanina se cruzan entre una orilla y otra por encima de su tiempo libres por fin en la lectura gracias gracias vamos a proceder a la sesión de preguntas y respuestas a través del CIR sistema de interacción remota y aquí en la sala a través de las papeletas que les pasaron si quieren aquí tenemos quien nos ayude para recogerlas por lo pronto yo quisiera iniciar con una pregunta maestro ortega dice podría usted afirmar que el viaje real o imaginario es patrimonio de la humanidad desde hace siglos y no una novedad de la globalización pues sí puedo afirmarlo es en realidad muy fácil afirmarlo porque el primer texto literario que conocemos es una tableta egipcia que dice Juan se fue de viaje lo cual quiere decir Juan desobedeció las leyes que prohíben ir de viaje ¿verdad? entonces ya el primer texto literario es una protesta y la otra es una pregunta de los profesores dice ¿de qué manera los profesores de literatura pueden salir de una lectura museológica? pues eso es muy fácil para eso somos profesores ¿verdad? si no seríamos piezas de museo yo creo que lo que hay que hacer es salir de las lecturas normativas codificadas que pasan por verdad absoluta y releer los clásicos por su misma definición un clásico es como dije antes un texto que no cesa de dar información y cada lector se pone en contacto con esa nueva información desencadenándola como si fuese un proceso químico entonces yo creo que esa lectura creativa es un privilegio del aula ¿no? y lo bueno lo maravilloso de ser profesor solamente es posible compararlo con la mayor maravilla y bondad de ser estudiante muchas gracias maestro no sé si en las salas tengan alguna otra pregunta por aquí no has acabado bueno si quieres hacerla fuerte y clara y para no brincarnos el tiempo ¿de Garcilaso y Guamán tal vez? sí sí entonces si los escritores se escriben así mismo en situaciones con una de los paradigmas que les corresponde a la gente de la seguridad uno de los que también se realiza que se hace antes que viene el poder y la gente a la primera y la otra señor Juana este paradigma de la negociación a través de su obra pidiendo el favor podemos pensar que la escritura atlántica entonces nace por el el poder el deseo del poder negado es una escritura que se fundamenta en el deseo de un poder que no se le da podría ser lo que pasa eso sería dentro del paradigma quizás de la resistencia porque hablamos para los que no tuvieron la suerte de escuchar esto hablamos de tres paradigmas de leer uno era el de la dominación que se basa en la idea de la colonia y del imperialismo el de la resistencia que se basa en la conciencia étnica en la identidad y el de la negociación que se basa en el diálogo y los tres paradigmas ocurren como modos de representar la experiencia americana y construir un sujeto de ella ocurren sucesivamente y a veces al mismo tiempo ¿verdad? lo que pasa es que los profesores y los críticos hemos privilegiado a lo largo de nuestra obra de nuestra historia digamos de leer los textos hemos privilegiado uno u otro como si fueran excluyentes pero en la literatura no lo son el poder sí lo que pasa es que la literatura los grandes escritores como Cervantes y Sor Juan en este momento yo creo que entienden que fuera del poder no hay nada y eso es lo trágico y por eso es que Cervantes se quiere ir a Indias no por seguir el modelo colonial sino por ser más libre en Indias y más bien ese viaje ese deseo de Cervantes de venir a América confirma lo que decíamos que la modernidad de España es América porque en América la mezcla la tolerancia la diversidad hoy día incluso los historiadores de la Inquisición dicen que la Inquisición era muy lánguida en América que se demoraba mucho en tomar decisiones yo no puedo concebir una Inquisición amable pero en fin entonces Sor Juana también yo creo que cuando le conté a Antonio de la Torre mi tesis de que Sor Juana quería tal vez ir a España y ser salvada de sus conventos y penurias gracias al poder de la duquesa pues levantó Antonio las manos al cielo pero Julio eso requeriría una bula papal pero el Papa dio muchísimas bulas incluso para anular matrimonios una cosa que solamente el diablo hace ¿verdad? un Papa muy generoso dando bulas yo no sé si no sé si el poder del Aveiro alcanzaba para tanto pero lo importante no es especular sobre la resolución sino sobre el planteo del deseo me parece a mí ¿no? no sé si respondió tu pregunta tenemos tenemos otra pregunta por acá usted dice que tenían muy claro que fuera del poder no hay nada pero lo bello de la literatura y lo que usted está plasmando en su conferencia es justamente como a través de este deseo de poder de legitimar la actividad escritural a través del poder es donde efectivamente la libertad interior se ejerce y digamos hace posible una gran obra porque nosotros tenemos por ejemplo ahora aquí en México el sistema nacional de creadores y que cosa que ha sido fuera del país muy criticada y creo que con mucha legitimidad de esa crítica porque efectivamente muchos de los libros que se tienen que hacer porque se obliga obligatoriamente se tienen que hacer por parte del sistema son verdaderamente un fraude como que la literatura que va a cuajar es justamente esta que se patentiza a través del deseo y que el escritor supone que el poder va a posibilitarlo pero es el poder de la libertad interior el que efectivamente lo ejerce yo creo que usted ha dicho con mucha amabilidad lo mismo que Lacan que el escritor escribe gracias a la censura que si no hubiera censura no escribiría es frente a la censura que escribe la censura es parte de su propia motivación lo que pasa es que es muy difícil separar qué cosa es la convicción que tenía Cervantes y la que tenía Sor Juana porque eso ya pertenece a la pura especulación de la retórica porque la retórica es el instrumento más poderoso para acercarse al poder que es el protocolo es una formalidad abusiva del diálogo que impone todas esas fórmulas retóricas para acercarse al poder y siempre en vano salvo Sor Juana Sor Juana sí yo creo que Sor Juana conocía el poder más que Cervantes porque Cervantes había hecho muchísimos méritos pero en todos los casos era frustrado incluso la vida de Cervantes es tan triste que hasta cuando quiera hacer el bien termina mal una vez en Valladolid creo que fue que alguien es asesinado cerca de su puerta en unas aventuras clandestinas este señor entonces ellos por proteger a esta víctima lo ponen a su casa y entonces claro son implicados en la acusación del crimen y se publica se publica abusivamente toda la situación familiar de Cervantes se descubre que su hermana tenía un hijo natural que él tenía otra hija las mujeres en la vida yo creo que Cervantes se debía mucho a las mujeres porque él escribió todas esas peticiones de trabajar en Indias gracias a que su hermana le decía ahí está el puesto y estaba vigilante de la situación y todos sus papeles y negocios lo llevaban las mujeres sus hermanas y su esposa y eso es un rasgo moderno claro porque el lugar de la mujer en el diálogo es lo que distingue lo moderno de lo tradicional y yo creo que Cervantes si él percibía que el espacio lo moderno era un espacio más libre y el poder era menos quizá menos cruel que en España hay que recordar que todos los grandes escritores españoles estuvieron presos salvo López de Vega me parece y Góngora quizás pero Góngora estuvo castigado en el convento pero hasta que Bedo que era el más conservador de todos que era terriblemente antisemita etcétera fue preso aparentemente por traición a la patria pero tenía tanto poder que no le pasó nada pero en fin sí, el poder es muy importante usted quería preguntarle sí, siguiendo con la línea del poder y la literatura y lo que había mencionado ahorita todos los grandes escritores españoles han estado en la cárcel y mencionaba la conexión entre Cervantes y Sor Juana como uno desde la cárcel escribe y la otra desde el convento le ve que la retórica es una apelación al poder mencionaba en las conferencias anteriores que la violencia siempre es desde el poderoso hacia el débil entonces sería posible ver a la literatura como una respuesta a esto un acercamiento del débil al fuerte por otro medio menos un medio no violento sí, bueno eso es lo que Josefina Luth me ha explicado como las estrategias del débil o lo que se llama ahora también el turno del subalterno que el subalterno siempre busca hablar aunque Jim Franco dice que ha hablado demasiado pero en fin pero sí es eso que usted dice cuando alguien está lo que pasa es que el espacio de lo moderno es la apertura de espacios y la vida tradicional ya sea en el convento o obviamente la penuria de la cárcel son espacios absolutamente de sanción y entonces el contraste entre la necesidad de espacios de libertad y la conciencia de los espacios cerrados y dogmáticos en el absolutismo pues hace que se cree esta tensión y lo único que queda es el deseo ¿verdad? ahora lo que pasa es que frente a la violencia los escritores nuestros todos los escritores coloniales incluidos Sor Juana pues lo que buscan es una negociación me parece a mí o sea una formalidad del diálogo que sea civil y que sea moderna al final ¿no? debo decir cuando he contado que Cervantes y el inca Garcilaso en todos nuestros personajes se encontraron en Montilla porque cuando Cervantes trabajaba buscando vituallas para para la gran armada invencible que fue rápidamente destruida por los ingleses pues iba comprando trigo y pan y cosas ¿no? y impuestos y el inca Garcilaso representó a los propietarios de la región y tuvo una entrevista con Cervantes eso sabemos un poco por la strana marín no hay ninguna documentación lamentablemente pero Diana de Armas demuestra que en el en el Persiles Cervantes glosa la crónica de los comentarios reales de Garcilaso y sabemos todavía muy poco sobre todo eso ¿qué opina de la lectura que se nos abogó del Quijote? bueno eso tiene que ver con la tradición de la lectura del Quijote ¿no? es muy interesante como el Quijote es leído culturalmente por distintas sociedades los primeros lectores del Quijote fueron los ingleses y lo leían como pues un libro muy cómico ¿no? muy irónico y sobre todo como un libro experimental y por eso influyó tanto en la novela inglesa más que en la española los alemanes lo han leído como un tratado sobre la melancolía ¿verdad? la melancolía pensando que es justamente la distancia que hay entre la realidad y el deseo y como la melancolía pues es hasta hay imágenes del Quijote representando la melancolía ¿verdad? en cambio los rusos cuando lloran cuando leen el Quijote lloran es una cosa muy curiosa ¿verdad? porque lo consideran el libro más cruel el libro más cruel por las palizas que recibe el Quijote por la crueldad de los duques y por la frustración permanente de un hombre noble en la realidad miserable que le toca vivir ¿no? entonces Nabokov se negaba a enseñar en la universidad de Harvard el Quijote porque decía yo no puedo enseñar un libro tan cruel y entonces Harvard le obligó a enseñarlo entonces él como era muy disciplinado releyó el Quijote y tomó notas de cada página de cada capítulo y finalmente más o menos hizo las pases con el libro aunque también es muy cervantino nosotros los latinoamericanos leemos el Quijote como un libro muy humorístico todos nos hemos reído leyendo el Quijote es muy curioso la primera lectura es la la risa yo creo que lee yo creo que el Quijote se escribe para Sancho porque el Quijote es el máximo libro de la imprenta en nuestra cultura hijo de la imprenta y Sancho es analfabeto que no puede leer entonces el Quijote se escribe para enseñarle a leer y creo mi tesis es que al final aprende a leer y se demuestra en la ínsula barataria cuando cuando Sancho está juzgando casos y lee lee cada caso como si fuera una novela una novela bizantina o una novela italiana y es un gran lector porque tiene un sentido de justicia humanista ¿verdad? tenemos otra pregunta acá doctora Blanca se te oye muy bien ya bien lo que pasa es que yo pedí el micrófono hace ya rato cuando estaban hablando del poder y de Sor Juana y de la relación de Sor Juana con el poder y me gustaría un poco que abundaras más sobre no nada más Sor Juana pidiendo el apoyo del poder sino Sor Juana deseando inmiscuirse en el poder a través de su retórica contextos como el Neptuno alegórico que en alguna forma está marcando la pauta de gobierno a los virreyes y que realmente bueno no sé si realmente pero según mi lectura creo yo que esto es lo que le causa los grandes problemas que tiene con los jesuitas y los eternos regaños que está recibiendo por comportarse no como una mujer sino como como un intelectual no como una monja sino como yo creo que tienes razón es muy complejo eso verdad bueno Sor Juana no en vano es el máximo escritor que tenemos es una complejidad que es difícil estar seguro de nada pero si se puede decir en efecto que su diálogo con el poder ocupa casi toda su obra y casi siempre está pidiendo algo Octavio Paz creo que es muy injusto el libro de Octavio Paz cada vez se lee peor debo decir se leyó con mucho entusiasmo al comienzo pero cada vez que conocemos más a Sor Juana nos interesa menos el libro de Paz espero que no me escuche pero en fin maestro pero él dice por ejemplo que es conformista yo no creo que sea conformista es una palabra muy injusta es más inteligente que eso yo creo que está buscando sostener un espacio intelectual en un lugar clausurado no solamente literalmente sino intelectualmente lleno de prohibiciones ¿verdad? y por eso su diálogo con su confesor termina mal y su diálogo con su supuesto amigo el el que se disfraza de monja para escribir ese texto ¿verdad? la carta a la cual responde ella pues es complicado no estamos seguros si este hombre la odiaba o la utilizaba o simplemente yo creo que la utilizó ¿verdad? ahora se ha descubierto que habían varios casos parecidos que no es el único de la relación de la autoridad eclesiástica con una monja poeta ¿no? pero es probable sí que ella buscara sobrevivir dentro del poder que no le quedaba otra cosa ¿verdad? es como una paradoja no podía casarse y no podía ser sierva solamente entonces la única libertad que le quedaba era estar presa la única libertad que le quedaba es estar en el convento ahí era libre en su propio discurso y lo usaba para ampliar su espacio de libertad en esa prisión que es la paradoja de la sociedad tradicional la sociedad tradicional se define por eso por el espacio cerrado y el sujeto asfixiado ¿verdad? es un caso trágico extraordinario bueno Cervantes también es muy parecido en eso aunque él tenía más posibilidades su vida es absolutamente trágica y el sujeto asfixiado y el sujeto asfixiado y el sujeto asfixiado